Muy buenas noches amigos de La Neta Noticias, ¿cómo están? Yo sé que me extrañaron, la neta, ya la neta lo sé. Ahorita muchos están diciendo, ching, otra vez está vieja. Pero bueno, aquí estamos para intentar endulzarles las netas a todos aquellos que nos ven y nos escuchan por radio y por televisión. Qué bonito, qué chulada después de una semana. Una semana de descansar. Una semana de descanso. Ya regresamos para decirles las netas cómo van. Así, sin filtros. Nada más intentando o no ser tan groseros, porque la señora secretaria de Gobernación luego se pone un poco sensible y estos oídos no pueden, no podemos permitir que los oídos sensibles se molesten con nosotros. Así que, amigos que me ven por las redes sociales, suscríbanse al canal de La Neta Noticias, en donde ya somos más de 100 mil suscriptores. Maranitas arriba, comentarios aquí abajo. Si nos ven en Facebook, también compártanle. Óigame. Faltaba más. Y, por supuesto, aquellos que nos están escuchando en radio, les recuerdo que lo hacen por el 1150 AM en la Ciudad de México, en el 1120 AM en la bonita y preciosa Divina Guadalajara, y en el 600 AM en Monterrey. Sí, amigos, esta semana muy probablemente me voy a estar echando un pollito con ustedes, ¿no? Ahí en Monterrey, porque pues hay muchas cosas de las que tenemos que hablar, ¿no? Entre ellas, que su gobernador, sí, sí, el gobernador de Nuevo León, este, quiere volver a intentarlo en el 2024. Hágame usted el soberano y reverendo, ¡favor! Quiere volver a intentar llegar a la presidencia este sujeto, Jaime Rodríguez Calderón. ¿Neta? ¿Y con qué resultados? ¿Con un dron que chocó? ¿Que lo compró, no le sirvió, lo chocó cuando intentó aterrizarlo? Neta, neta, esos son los resultados que quiere Jaime Rodríguez Calderón presumir para llegar a 2024 y decir quiero, quiero de nuevo. Con un cuasi juicio político que le hacen en la entidad, que se lo paró el nada más y nada menos flamante exministro Medina Mora, porque antes de irse Medina Mora le pagó un favorcito seguramente ahí a Jaime Rodríguez Calderón y pues nada, no, básicamente ya no pudieron tocar ni a Jaime Rodríguez Calderón ni al gabinete de Jaime Rodríguez Calderón que estaban acusados de corrupción. Imagínense lo que le estoy diciendo a mis amigos. Este gobernador que en la pasada campaña se aventuró a decirnos que él era la mejor opción y que se iba a mochar la mano, digo que iba a mocharle la mano a los corruptos, no pudo ni siquiera cumplir eso en su entidad. Además de lo que ya nos había dejado muy mal allá en la entidad, en Monterrey, en Nuevo León, que los penales, que si los motines, que si la inseguridad, que si los feminicidios, que si las violaciones, porque ojo, Monterrey, en realidad Nuevo León en general, han repuntado en cuanto a violaciones a las mujeres, han repuntado en cuanto a violencia de género. Así que Jaime Rodríguez, el bronco Calderón, ¿neta? ¿neta? ¿Quieres regresar en 2024? No tienes nada, mano. Así que por eso, amigos, yo les pido y les digo, no se aventuren, no se me vayan adelantando a los tiempos. Todavía ni siquiera es 2020, apenas estamos llegando, estamos en la cuadra, ya estamos en la esquina, pero todavía no es 2020. Y lo peor del caso es que ya tenemos personajes que no han cumplido y que ya se quieren aventar el tiro de volver a lanzarse por una candidatura a la presidencia de la República. Definitivamente Jaime Rodríguez Calderón es uno de esos personajes que ya ni la friega. Y amigos, como siempre, les recuerdo que también nos vemos en televisión, en el canal 160 de Total Play y el canal 79 de Easy. Sí, algo que pasó este fin de semana de verdad que me tiene bastante indignada es lo del embajador de México en Argentina. Óigame, óigame, la neta es que sí estamos en tiempos en donde uno dice, a ver, espérate, ¿qué? Y usted va a decirme de qué hablas, si a estas alturas no lo sabe. Permítame, le informo que el embajador en Argentina, Óscar Ricardo Valero Recio Becerra, fue exhibido en redes sociales robando un libro en Argentina. ¿El libro cuánto costaba? Como 189 pesos. Como 189 pesitos costaba el soberano libro. Y este hombre en los videos se ve como presuntamente, y solo digo presuntamente porque así es como se maneja, pero es que la neta se ve clarito cuando agarra el libro, lo mete en el periódico, se lo mete y se sale. O sea, se ve clarito como este señor digo, ay, este me gustó, es mío, sale, bye. Y ese embajador o era embajador de México en Argentina. Imagínense nada más. Obviamente, Marcelo Ebrard, por acaso en el video, y este reacciona en fa. Y lo que hizo Marcelo Ebrard fue que solicitó al comité de ética que analice el caso del embajador de Argentina acusado de robar libros en una famosa librería. Por lo pronto, ordenó que se regrese a casa, o sea, que venga pa' México, que deje de estar haciendo ridiculeces. Prácticamente le dijo, ya siéntese, señor. Ya siéntese. Siéntese, señor. Véngase pa' acá en lo que vemos qué vamos a hacer con usted, porque ya nos dejó bien mal. Y aparte, por lo pronto, de comprobarse que el video es veraz, o sea, de comprobar lo que muchos vimos con nuestros propios ojitos, y que si era él y que no nos vayan a salir con que no era él y andaba de parranda nada más alguien que se parecía a él, pues lo van a separar del cargo inmediatamente. Esto es una cero tolerancia a la deshonestidad y eso es lo que tuitea Marcelo Ebrard Casabón. Ahora, estos hechos ocurrieron el pasado 26 de octubre, ni siquiera fueron el fin de semana. Ocurrieron el pasado 26 de octubre, pero apenas se hicieron virales. ¿En dónde fue? En la famosa librería el Ateneo Grand Splendid en Buenos Aires. Y hasta ayer, insisto, es cuando se dan a conocer estos videos que fueron difundidos originalmente por el portal Infobay. Ahora, amigos, quiero decirles que ni siquiera este es el primer tema que tenemos con algún embajador o cónsul. ¿Se acuerdan del cónsul de Las Vegas? Este que había cometido estupro, que había dicho que no, que había sido consensual, pero se le olvidó que aunque haya sido consensual, si la menor es menor de edad, pues así por muy consensual que sea, no puede ser. Hay una cosa que se llama estupro, no tener relaciones con menores de edad, porque puedes incurrir en que ellas... A ver, vaya, lo que yo les decía en ese momento. Si uno a los 21 ni siquiera tiene idea de qué hacer con su vida, imagínense a los 17. Entonces, imagínense lo que les estoy informando de que esta no es la primera vez que algún cónsul o que algún embajador se ve involucrado en algún problema y que es nombrado por la 4T, como por ejemplo lo que fue el cónsul de México en Las Vegas, que también, por supuesto, renunció a su nombramiento. Y ahora, pues, este embajador de México en Argentina, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra. Lo cual, yo le voy a hacer una sugerencia a Marcelo Ebrard, ¿no? Señor Marcelo Ebrard, yo le sugiero que a la próxima vez que quieran nombrar o ratificar a alguien, pues, yo entiendo que podrán ser muy buenos en la chamba. Pero si estamos hablando de una cuarta transformación en donde lo que también estamos buscando pues es honestidad y valores éticos, pues ya no importa que sea muy bueno en la chamba. También hay que añadirle de que, pues, además de ser bueno en la chamba, pues también necesitas ser una persona ética con valores y honesta. Y si no lo es, por muy bueno que sea en la chamba, no es apto para el puesto. Analícenlo antes de volver a nombrar a alguien dijo. Nada más para que no volvamos a tener este tipo de incidentitos. Regresamos. Regresamos, mis amigos. Acuérdense que nos estamos viendo por el canal 160 de Total Play, el canal 79 de Easy, que nos escuchamos en el radio, en el 1150 AM, en esta bonita y caótica Ciudad de México, en el 1120 AM en la bonita Guadalajara y en el 600 AM en Monterrey. Amigos, neta, no tengo nada contra Monterrey, pero ustedes saben que hay que decir las netas. Y en este blog que tengo en la línea telefónica al senador Alejandro Armenta Mier, a quien le doy la bienvenida y de verdad gracias por tomarnos la llamada porque estamos cerrando el año y hay que hacerle unas preguntas. Senador, ¿cómo está? Hola, Meme. Qué gusto saludarte. Gracias a la neta noticias desde la Ciudad de México para el país y para el mundo. Exactamente, para todos lados, en las redes sociales, en redes, en todos lados estamos. Ya estamos ahí permeando hasta donde usted, que nos ven hasta en la sopa. Oiga, senador, yo tengo una pregunta bien importante. Estamos cerrando el año y la economía para los mexicanos es bien importante y hay algunas cosas que nos han preocupado. Yo le quiero hacer, vamos a empezar con esta. Desde usted, de su perspectiva como senador, ¿cuáles han sido estas adversidades que presenta la economía mexicana? A ver, vamos a empezar por ahí. Bueno, el factor externo es la primera adversidad. Ok. La economía mexicana podríamos clasificarla por una serie de indicadores. El Producto Interno Bruto, la balanza comercial, la inflación, la cotización de nuestra divisa, algunos factores extraordinarios, la población económicamente activa, las tasas de inflación, el crecimiento, el desarrollo. Pero lo fundamental es efectivamente cuánto ha crecido la distribución de la riqueza en el país, que eso es lo fundamental. Confundimos en economía, confundimos frecuentemente crecimiento con desarrollo. Bastante. Podría haber crecimiento como el que hubo en los últimos años del 2%, pero había concentración de la riqueza en unos cuantos o privilegio en unos cuantos. O había crecimiento, pero pasamos de una, de una, digamos, de una tasa de endeudamiento que nos llevó de prácticamente 3 billones a 10 billones de deuda. Es decir, es relativa al análisis que se hace en materia económica. ¿Qué tenemos que observar? Nuestra economía tiene tres grandes factores. La economía del sector primario, que es el sector agropecuario, que está creciendo según el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto aporta, el sector primario aporta prácticamente el 15% a nivel nacional. El sector secundario que está aportando alrededor del 20% y el sector terciario que nuestra economía aporta cerca del 65-70% al Producto Interno Bruto. Ese es el, digamos, ese es el contexto de nuestra economía. Entonces, me está diciendo que hay una mejor distribución tal vez de cómo están... ¿Sí me escucha, senador? Ahí me escucha bien. A ver. Bueno, bueno. Bueno. Sí, ya recuperé el señal. Ahí está. Entonces, me está diciendo que hay una mayor o una mejor distribución de la lana en el país. Desde luego que en el presupuesto de ingresos y en la ley de ingresos hay un factor que antes no había en los presupuestos que son los instrumentos más importantes de captación de ingresos y de distribución de las ingresas. 6.1 billones de pesos que hoy se distribuyen de manera más equitativa. Por ejemplo, en los últimos 30 años la principal fuente de ingresos de los Estados Unidos era la industria petrolera. Ok. Y se exprimió tanto a Pemex, se rompió un equilibrio que se desmanteló la industria energética al grado de tener que importar 500 mil millones de pesos en un país en un país productor de petróleo que llegó a ser el cuarto país productor de petróleo llegar a importar 500 mil millones de pesos que es casi el doble de los programas sociales de nuestro país con el monstruo del criminal. Otro ejemplo es un país que tiene una distribución climatológica hídrica territorial y una mano de obra calificada que es requerida es peleada en Canadá en Estados Unidos en California en Nueva York y tenemos que importar el maíz que se creó bueno el maíz que se descubrió de México al mundo el aguacate el cacao porque no somos capaces de producir es decir un país que no produce su alimento es un país que no produce su energía ahí me causa una duda porque yo escuchaba como la administración pasada nos decía que nosotros no teníamos que nosotros no importábamos más maíz del que producíamos entonces hoy escucho lo que me está diciendo que es algo que ya nos informaban desde la semana pasada en la mañanera y digo entonces habíamos vivido como en una mentira los mexicanos en donde nos decían que sí todo estaba muy bien y que el crecimiento y todo eso pero era real el tema cuando decíamos es que no lo sentimos los mexicanos mira es que era una mentira media en el sexenio anterior es cierto que importábamos el maíz porque no lo producíamos pero es una vergüenza que un gobierno deje de producir maíz o deje de generar insumos o incentivos para que tu país produzca tus alimentos claro hay 10 países en el mundo y este es el tema global ahí es donde México tiene que analizar su desarrollo no tanto su crecimiento hay 10 países en el mundo los más poblados y los más más fuertes económicamente ¿no? Estados Unidos la India Japón China Alemania en fin México que aporteaba economía mundial bueno pero que los tenemos que comparar con su crecimiento poblacional en ese sentido el planeta pasará fíjate de 7 de 7 mil millones de habitantes a 10 a 9 mil millones de habitantes en el 2050 ¿qué significa esto? que necesita el doble de producción de alimentos para ese entonces el doble entonces ¿qué está pasando en esos países? están preparando sus sistemas de desarrollo alimenticio sus cadenas alimenticias y sus cadenas de desarrollo energético energía fósil y energía limpia pero no solo energía limpia están desarrollando sus granjas solares están desarrollando sus geotérmicas están desarrollando sus granjas nucleares están desarrollando todo pero no dejan de atender no dejan de construir refinerías porque las refinerías otra gran mentira del pasado en las refinerías no solo se produce gasolina sabía que de la macroquímica básica y secundaria se producen más de 2.500 subproductos y que muchos de ellos son componentes básicos para por ejemplo producir un carro eléctrico o producir un carro solar por por ser un ejemplo de la importancia de la química básica y secundaria que se desarrolla en las refinerías por eso el presidente está en lo correcto están modernizando las 6 refinerías que teníamos al 30% en un año en solo un año ya se está produciendo la petroquímica básica y secundaria al 40% la dejaron al 30% y en un año ya estamos produciendo al 40% con capacidad de la industria México va en el rumbo correcto del desarrollo económico que es diferente al crecimiento económico puede haber crecimiento del 5% perfecto wow México creció al 5% pero quien concentró la riqueza ¿no es cuántos? exactamente ¿qué es lo importante? desarrollo económico que va de la mano desde el desarrollo humano que va de la mano del cofante a la pobreza que va de la mano de compensar a esos segmentos sociables a esos segmentos sociales vulnerables dentro de otra marginación que la economía de mercado no atiende entonces por eso es muy importante lo que estamos haciendo la presidenta con austeridad lo que estamos haciendo en el Senado para cerrar el círculo vicioso de la corrupción en el Brasil que perdían un millón de pesos por la corrupción en nuestros países son tres meses los programas sociales que hoy tanto tan cuchido le generan a los partidos del gobierno anterior porque se molestan porque se les dan a los abuelitos hoy cada mes dinero se les dan a los jóvenes o se les dan a los discapacitados pero no se molestan no se molestan porque este año tú y yo y todos los que nos están escuchando en la neta la neta la neta la neta saben cuánto estamos pagando del servicio de la deuda este año ¿sabes cuánto estamos pagando? ¿cuánto? no esos sí son datos que no tengo ¿cuánto estamos? en la neta 720 mil millones de pesos 720 mil millones de pesos todavía seguimos pagándolo el FOA ya pagamos 20 años 780 mil millones de pesos 20 años y todavía tenemos que pagar cerca de 900 mil millones en otros 20 años tú y yo tú y yo y todos los que nos escuchan que pagamos tu puente ¿sabes cuánto vamos a pagar este año? ¿sabes cuánto vamos a pagar de la gente bancario todavía? no, ya no sé si quiero saber ya me está asustando 51 mil millones de pesos ¿eso a qué equivale? al programa de adultos mayores entonces a mí me indigna cuando veo a algunos senadores que se jazgan las veces y dicen no, no hay que ayudarles con 10 mil millones de pesos a los jóvenes porque no hay que ayudarles a los jóvenes y se quedan calladitos cuando aprueben el presupuesto para pagarle a los bancos y para pagar a los empresarios oiga senador y por ejemplo ahorita que está hablando de estos senadores que se oponen a esta distribución a cumplir nuestras responsabilidades ayudar a los adultos mayores ayudar a los jóvenes estos senadores que se oponen ¿qué quieren que se haga con el presupuesto? o sea ¿qué es lo que han propuesto algo de decir a ver nosotros queremos que se destine para tanto? ellos quieren que sigamos importando gasolina en lugar de arreglar la reponería aunque ya comenté ya comenté que no solo se produce gasolina yo pondría en la neta a que convocara a senadores que se oponen a la reponería y que fuéramos a dar un debate mira senador yo le voy a tomar la palabra no se diga más no se diga más y armamos acá una mesa de debate y viene usted y yo voy la neta porque hay que defender al país mira no es estar en contra de las transnacionales pero primero es México primero primero a ver te decía hace un rato que los 10 países más poblados con mayor economía en el mundo porque en la escritura hay que hablar de economía ¿verdad? los 10 países más desarrollados ¿en qué están invirtiendo? en desarrollar su industria agroalimentaria y en desarrollar su industria energética ¿en qué estamos invirtiendo en México ahora en este primer año? en rescatar la industria energética y en rescatar la industria en rescatar la soberanía alimentaria bueno ¿por qué se les acabó el negocio de la inflación de la gasolina? ah porque se les acabó el negocio de los muches de la importación de la del maíz por eso están molestos porque se hicieron dueños de las plataformas de la TPM esa es la molestia y pues tienen mucho dinero para hacer su vida oiga senador y ahorita con el yacimiento que se encuentra en Sonora de litio ¿cuál podría ser este panorama? porque por supuesto me acuerdo mucho del discurso de que ya se habían acabado la gallina de los huevos de oro con el tema de Pemex y todo esto y hay alguna disputa que por supuesto ya entrará supongo en planteamiento con ustedes sobre cuál va a ser la relación ahora con Estados Unidos y que si va a venir que si China que si México se va a convertir como en en este campo de guerra por el yacimiento que se encuentra en Sonora ¿cuál podría ser su diagnóstico? ¿cuál podría ser el panorama? ¿qué es lo que ve desde allá? dos temas importantes el tema de litio y el tema de las nuevas exploraciones de gas natural y de petróleo México no puede por ningún motivo conformarse con consolidar su industria energética a base de la industria fósil estamos de acuerdo ok estamos de acuerdo pero te decía hace un momento el 80 70% de los insumos para desarrollar la industria eólica solar eléctrica requiere de insumos fósiles entonces ¿por qué importar sustancias químicas de Estados Unidos cuando las podemos producir aquí en México? ¿no? claro entonces es necesario que consolide en esta energía limpia energías limpias sí pero el inicio el fortalecimiento de esa energía limpia tiene que ser consolidar nuestra rescatar nuestra soberanía energética fósil y complementar ya hay granjas solares en Chihuahua en Puebla en la Ciudad de México granjas solares enormes ya hay granjas eólicas en regiones donde las corrientes de vientos en nuestro país son muy generosas y el tema del litio que quería hacer la broma porque en la neta se vale ¿no? o sea hágala pero no nos vaya a pasar como Bolivia ¿no? que por el litio ¿sabes qué pasó en Bolivia? no se trata de defender a una persona que se reelege nosotros estamos en contra de la reelección del presidente de la república eso lo dejo en clave tal vez el único error de Evo fue haberse querido reelegir pero de ahí afuera hizo grandes cosas para su nación al haber producido el primer auto la industria automotriz rompió el círculo vicioso de la industria automotriz transnacional con la fabricación del auto eléctrico y es precisamente porque Bolivia tiene grandes yacimientos de litio bueno si tenemos grandes yacimientos de litio es la hora de generar la industria nacional automotriz es la hora de podernos atrever a hacerlo pero bueno en México por eso la importancia reitero de aclarar contigo si es importante el crecimiento en números pero es más importante la discusión de la riqueza el desarrollo humano la atención a la vulnerabilidad pobreza y marginación eso es lo más importante porque si hay crecimiento para unos cuantos si hay condonación de impuestos pero solamente para los grandes empresas transnacionales transnacionales los el millón trescientos cincuenta mil micro pequeños medianos y grandes empresarios nacionales que establece la página de la Secretaría de Economía no reciben beneficios de las condonaciones presidenciales que había en el pasado solo unos cuantos ahora esta disposición se está terminando y estamos combatiendo la corrupción ese es el camino por el que tenemos que seguir y desarrollar el sector agropecuario el sector industrial y el sector de servicios para que nuestra economía esté equilibrada y exista distribución de la riqueza si no existe distribución de la riqueza lo que seguiremos presumiendo en México es que tenemos a los hombres más ricos del país no creo que eso debe de ser eso no debe de ser un motivo de presidencia en nuestro país pues muchas gracias senador y le voy a tomar la palabra para organizar un debate vamos a empezar a buscar a otros senadores de otros partidos políticos le voy a tomar la palabra y vamos a organizarla y aquí lo espero con otros senadores y vamos a echarnos un tiro a ver que sale pues muchas gracias senador el senador Alejandro Armenta un bonito día pues ahí lo tienen amigos el senador Alejandro Armenta con fuertes revelaciones hay que decirlo vale la pena escuchar lo que nos mencionó el senador que es presidente de la comisión de hacienda en donde literalmente nos dijo a ver señores de qué nos sirve tener a los hombres más ricos del mundo eso no es para presumir deberíamos de tener a las personas menos pobres del mundo ahí se las dejo de tarea nosotros vamos a un corte regresamos ahí lo tienen amigos ya regresamos y regresamos literalmente a despedir así como que y terminas y te vas pero antes de irme quiero decirles quiero darles esta noticia no es una notición porque fíjense que redes sociales progresistas el partido del nieto o sea del va a estar para qué nos hacemos el partido del va a estar gordillo prácticamente ya terminó y sí cumplió con los requisitos para ser un partido político el INE certifica su vigésima asamblea así que señores el va a estar regresa y regresa con partido político vamos a estar buscando ahora a René Fujiwara a los que están encabezando redes sociales progresistas para ver qué se siente ser partido político pero sobre todo para preguntarle si tienen lo necesario para sobrevivir a las elecciones del 2021 que es en donde sí van a demostrar de qué cuero de qué cuero salen más correas dijera usted amigos yo soy Memeñamel acuérdense que nos vemos y nos escuchamos por las benditas redes sociales en televisión y en radio si nos vieron por redes sociales compártanle mis amigos porque hoy se dijeron muchas netas muchas netas y vamos a tomar la palabra al senador para que se digan más porque acuérdense que la neta no peca pero incomoda y bastante yo soy Memeñamel nos vemos por televisión en el canal 160 de Total Play el canal 79 de Easy nos escuchamos en radio por el 1150 AM en la Ciudad de México 1120 AM en la muy bonita preciosa y divina Guadalajara y también en la hermosa divina y preciosa Monterrey en el 600 AM nos vemos mañana adiós Música